¡Vamos a reconocer y significar el trabajo de los nuevos territorios! ¡A eso me quiero! Y queremos pedir a estos productores que nos ayuden, que nos saluden en esta elección, que nos saluden a los presidentes, que nos saluden a la verdad, que nos saluden a la vecina, a la letra, a la presidio, que hoy aquí somos la mejor alternativa. ¡Aquí es el presidio! ¡Aquí queremos el presidio! ¡Aquí queremos el presidio! ¡Que soy la fuente del presidio! ¡Queremos a ver también, hermano! ¡Aquí queremos el presidio! ¡Y yo quiero hacer que vivo con el camino! Para que resolvamos el problema de salud. Aquí en el presidio, 13 familias, 250 mil personas, 258 comunidades, más de 90 colonias, ¡Presidio necesita apoyo y compromiso! ¡Y yo, como Benjamín, asumo el compromiso! ¡De la Secretaría de Presidio, nos vamos a encontrar nosotros!